El principal valor de la encíclica es propiamente que la Iglesia y el Papa Francisco haya, su primer documento de más alto nivel haya sido precisamente hablar del tema de la ecología, porque de alguna forma el tema de la ecología en la Iglesia es un tema que, como un amigo jesuita mío que está haciendo la tesis precisamente doctoral sobre el tema de la ecología en la Iglesia, Jaume Atatay, pues habla un poco de que es la hermanita inesperada de la cuestión social, la cuestión ecológica. Precisamente el valor de la encíclica es ser una encíclica y de alguna forma que empiece a hablarse a nivel eclesial del tema ecológico. Es interesante que, de alguna forma, la encíclica, cuando yo escribo el cuaderno, que esto me parece importante decirlo, el cuaderno intenta presentar la encíclica a través de presentar los valores que remarca la encíclica para crear una cultura ecológica. Es decir, de alguna forma, una mentalidad, unos valores que marquen una nueva forma de vivir que responda más al problema ecológico del planeta. De alguna forma, la encíclica se apunta a un movimiento ecologista que tiene raíces, sobre todo en países del sur, en América Latina y en la India, pero también en algunos ecologistas occidentales que se denomina justicia medioambiental, que lo que intenta es unir estrechamente el problema ecológico con la cuestión social, de tal forma que el mismo Papa, en la encíclica, dice que todo planteamiento ecológico debe también ser un planteamiento social y que la solución del problema ecológico tiene que asociarse a la solución del problema social. De alguna forma, la encíclica amplía la noción o el concepto de justicia a la justicia medioambiental, incluso llega a ampliarlo a otro tema que se puede ampliar la justicia, que es el derecho a las minorías, el derecho a las culturas minoritarias, cuando lo dice precisamente en un texto de la encíclica. La frase de que, de alguna forma, dice que es peor perder una cultura que perder una especie. Exactamente dice, la desaparición de una cultura puede ser tanto más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. De alguna forma, amplía el concepto de justicia a la ecología y lo amplía también al derecho a la diversidad, el derecho a la diferencia. De alguna forma, con el planteamiento de derechos humanos sería el Papa amplía a la segunda generación de derechos humanos, la generación de los derechos sociales, a los derechos ecológicos y a los derechos de las minorías, de las culturas minoritarias, de la población indígena, etcétera, etcétera. Por eso, de alguna forma, es interesante que se plantee la ecología desde una dimensión de la justicia. La palabra anticapitalista a veces suena mal. A veces algunos emplean poscapitalista, porque parece que la encíclica se opone directamente al capitalismo. Y esto se tendría que matizar, pero de alguna forma propone. Los valores ecológicos que proponen, tomados en serio y tomados de una forma radical, de alguna forma cuestionan el sistema productivo. El sistema productivo actual, no sé cómo denominarlo, sería un capitalismo globalizado, hay muchos nombres, pero de alguna forma proponer unos valores ecológicos como los que propone la encíclica, de alguna forma están creando una mentalidad donde los valores del sistema capitalista en sus versiones más globalizadas, neoliberales, realmente hay una tensión muy grande. Y uno se plantea si realmente la encíclica, como se ha dicho en la pregunta, es anticapitalista en el sentido de que propone valores que se oponen a valores nucleares del sistema. Otra cosa es que a veces se piensa, cuando se habla de ser anticapitalista, se piensa enseguida que la solución es una revolución violenta o un cambio violento. En cambio, la encíclica propone un cambio a nivel personal, una conversión personal, pero también habla de conversión, de alguna forma también, de convertir también las estructuras. Y por eso, de alguna forma, yo creo que todo planteamiento ecológico que intente realmente solucionar los problemas, tanto de justicia social como los problemas de cambio climático, de agotamiento de recursos, plantea una tensión muy grande con el sistema económico actual. En su versión, depende de cómo se... Por eso, de alguna forma, decir que es anticapitalista, pues sería apropiado en el sentido de decir, está proponiendo un modelo basado en unos valores que son bastante incompatibles con los valores que el sistema capitalista, por ejemplo, el crecimiento constante, el consumismo. Entonces, propone más bien un planteamiento social más sobrio más austero y va a la radicalidad de decir que realmente el consumismo es, para casi palabras textuales de la encíclica, es una distracción del corazón vacío humano, que consumir, de alguna forma, es un mecanismo compensatorio de algo. Es decir, de alguna forma, yo creo que la encíclica propone un modelo de felicidad cristiano, pero que puede ser compartido y otros movimientos sociales también lo comparten, una felicidad mucho más relacional, que no está tanto asociada al poseer, al consumir, al tener, y propone también una felicidad más del cuidarnos y cuidar a, que esto puede estar ligado a movimientos también feministas. Por eso, la respuesta no es muy clara, pero es verdad que, por ejemplo, habla de cosas también. La encíclica tiene una cosa que a veces habla de grandes cosas y de pequeñas cosas, por ejemplo, no sé, habla de la necesidad de dar gracias antes y después de las comidas, o habla realmente del problema del agua como derecho básico, fundamental. Es decir, que la encíclica juega con grandes valores y con pequeños valores. Entonces, la respuesta a la pregunta es que realmente la encíclica va en la línea de muchos movimientos sociales que plantean alternativas al capitalismo, alternativas al sistema. Y en este caso, yo creo que, cuando me han preguntado en otro tipo de planteamientos, un verdadero planteamiento ecológico que intente dar respuesta a la crisis ecológica actual debe cuestionar el sistema, sobre todo la manera de producir. Que la manera de producir, porque a veces también hay gente que me ha saltado en alguna conferencia con alguna pregunta, lo que cuestiona es la manera de producir y los valores propiamente de la modernidad, los valores negativos de la modernidad que han conducido a la crisis ecológica. Que eran compartidos, por ejemplo, con el comunismo real, que también era un sistema muy productivo, un sistema contaminante, etcétera, etcétera. Y lo interesante de la encíclica es que esto lo une, porque yo creo que tiene una mirada bastante, también bastante, y digo también, porque también es occidental, desde los países del sur. El Papa, pues, proviniendo de Argentina, conoce muy bien también toda la problemática ecológica de los países del sur, donde realmente la problemática ecológica es una problemática actual y que muchas veces es indistinguible de algunos problemas sociales que tiene. Que a mí en Occidente, pues como la crisis ecológica se nota menos, aún persiste un poco la idea que la crisis ecológica y la crisis social son dos factores que nadie se pregunta, por ejemplo, si para combatir el paro es necesario también afrontar el problema ecológico. En cambio, desde el sur, los problemas sociales y los problemas ecológicos van muy unidos. Y yo creo que es la novedad, como he dicho en la primera pregunta, de la encíclica. Va, también habla mucho el Papa aquí, de cuestionarse la noción de progreso, de que la propiedad privada tiene que estar en función de lo social. Es decir, que hay una serie de valores que creo que se oponen al sistema productivo. Por eso, más que utilizar la palabra capitalista, podríamos decir al sistema productivo, a la manera de producir el motor del cual es el consumismo. La esperanza, para resolver este problema de la crisis ecológica que estamos viviendo, yo creo que la plantea muy bien la encíclica, la laudato si, en el sentido de que la esperanza hay que ponerla mirando hacia el futuro y mirando a las posibilidades de conversión de la persona. El Papa Francisco, en esta encíclica, realmente tiene una antropología positiva de la persona. Es decir, que cree en las posibilidades. Hay un párrafo, por ejemplo, que viene a decir, básicamente, a pesar de que la situación está compleja, a pesar de lo mal que están las cosas y a pesar de lo trastornado que está el corazón humano, nunca hay que olvidar la dignidad de la persona que es capaz de empezar de nuevo. Por tanto, en primer lugar, yo diría que la gran esperanza está puesta en que el corazón humano siempre puede convertirse y empezar de nuevo. Y otro elemento de la esperanza, me parece que es la educación. Es decir, trabajar la educación, los hábitos desde los pequeños. Y que esto es un motivo de esperanza para que las generaciones que vengan puedan tener una mirada diferente a la naturaleza, al mundo y al compromiso con los demás. La encíclica habla de ecología integral y esto significa, me parece a mí, una cosa importante, que es que la ecología no es simplemente algo accesorio, algo que está ahí, pero que no tiene mucho interés, sino que la ecología, digamos, que está tocando algo que nos corresponde tener muy presente. Y es que nosotros vivimos porque el mundo es un mundo habitable y vivimos porque el mundo tiene oxígeno, vivimos porque el mundo tiene agua saneada. Por tanto, darse cuenta de que la persona y la humanidad está sustentada en un medio natural, aunque a veces las ciudades parece que nos aparten de la naturaleza, pero vivimos en un medio natural y dependemos de ese medio natural. Y por otra parte, la otra cuestión de la ecología integral es que toda la persona está involucrada en el cuidado de la naturaleza. La ecología no es simplemente algo accesorio, sino que es algo que nos tiene que tocar muy a fondo. Es una ecología que tiene en cuenta la persona humana, individual, tiene en cuenta también la sociedad, lo que sucede con los más pobres y tiene en cuenta con lo que sucede con la naturaleza. De alguna forma, en la encíclica se habla de que el corazón humano es un corazón único y en ese corazón humano hay que tener en cuenta cómo se relaciona consigo mismo, cómo se relaciona con la naturaleza y cómo se relaciona con los demás y cómo tiene en cuenta los que sufren, sean las personas vulnerables, sea la naturaleza que sufre depredación, sea nuestro corazón que no acaba de encontrar su sentido. A mí me parece que hay tres resistencias principales a vivir y trabajar esta conversión ecológica de la que habla la encíclica. Una primera resistencia viene del pensar que la ecología es un tema muy etéreo, es decir, en el fondo, en el fondo, tampoco vemos su urgencia ni su necesidad. ¿Qué quiere decir que haya una necesidad de conversión ecológica si las cosas van funcionando y no me afectan demasiado? Por tanto, pensar que es un problema lejano, etéreo y que no me toca. La segunda, me parece que tiene que ver con la duración, con el tiempo, es decir, los temas ecológicos, los temas de la degradación ecológica son a largo plazo y nosotros solo vemos lo inmediato. Este año ha llovido mucho, por tanto, no hay cambio climático. O este año no ha hecho frío, no ha hecho calor, pues tampoco, esto de qué me estás explicando, ¿no? Sino que el tema medioambiental es un tema de recorrido largo, ¿no? Y por eso facilita que haya una resistencia. ¿Por qué voy a tener que sacrificarme? ¿Por qué voy a tener que reducir algunos consumos, algunas cosas para algo que no noto de alguna manera? Y la tercera cosa que ocasiona resistencias, ocasiona sentirse como lejano, es decir, ¿y yo qué puedo hacer? El tema medioambiental es un tema tan grande que ¿y yo qué puedo hacer? Yo creo que el Papa nos habla en esta encíclica justamente para vencer esta resistencia, es decir, que sí, que el problema ecológico nos afecta porque está afectando a personas concretas en países igual del sur, que no estamos notándolo tanto aquí porque tenemos más recursos para que no se note, también hace ver que aunque el tema es a largo plazo afectará a las generaciones que vengan, por tanto, nos interesa como personas humanas que hemos de también velar por lo que vendrá después de nosotros y también, ¿y yo qué puedo hacer? Pues educar, tomar conciencia, hacer participar a la gente de mi alrededor y la familia de que esto de la ecología es algo que nos afecta y que podemos nosotros tener y aportar nuestro grano de arena. Yo creo que, por tanto, en la encíclica se habla de las resistencias con mucha lucidez pero también se habla de que vale la pena a pesar de todo implicarnos yo diría que como un elemento fuerte de nuestra vivencia como cristianos en el caso de la gente que sea cristiana y como personas humanas concienciadas con el futuro del planeta y de la humanidad y de los últimos y los vulnerables sobre todo. La espiritualidad ignaciana tiene mucho que decir y mucho que ver con esta sensibilidad ecológica de la cual habla el Papa Francisco. En primer lugar porque la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad que me gusta decir siempre de ojos abiertos. Esto ya viene desde los orígenes. San Ignacio en la iluminación del Cardané en la llaman resa explica que vio las cosas todas nuevas es decir que percibió la hondura y la profundidad de las cosas pero porque tenía los ojos abiertos y veía que este mundo está habitado por Dios por su acción por sus criaturas y veía todo este dinamismo complejo del mundo y por tanto es una espiritualidad de ojos abiertos. También San Ignacio nos habla de tener los ojos abiertos porque en los ejercicios espirituales propone muchas veces la contemplación de la vida de Jesús la contemplación de las escenas situarse ver palpar por tanto no es una espiritualidad que nos encierre sino que es una espiritualidad que abre los ojos para ver lo que sucede y que eso te interpele y te afecte y esto tiene mucho que ver con lo que nos propone el Papa abrir los ojos para ver que el tema medioambiental tiene que ver con la justicia social que el tema medioambiental tiene que ver con la manera con la cual nos relacionamos con este mundo. Otro elemento importante de la espiritualidad ignaciana es la toma de decisiones es decir el discernimiento que se dice y efectivamente el Papa nos habla de que hace falta una conversión ecológica nos interpela y de alguna manera la espiritualidad ignaciana nos habla también de convertirse nos habla también de tomar decisiones que afecten a la propia vida para ordenarla y para vivir de otra manera por tanto también vemos que hay efectivamente una relación y la tercera cosa sería la profundidad la espiritualidad ignaciana tiene que ver con la hondura la profundidad no ir solo a las consecuencias sino fijarse en las causas en las raíces de los problemas y esto el Papa Francisco también nos lo dice cuando habla de ecología integral también dice y tiene que ver con esta posición de que hemos de trabajar las raíces por tanto de trabajar el corazón humano no simplemente pensar que la tecnología ya arreglará las cosas sino que si no se transforma el corazón humano iremos siendo depredadores de nuestro mundo por tanto yo creo que efectivamente hay mucha relación entre la espiritualidad ignaciana y esta visión que propone el Papa Francisco y la ley ... la ley